En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo después de la ascensión, de la gloriosa ascensión de nuestro Señor, después de haber consolidado a los apóstoles durante 40 días y 40 noches. Muchas de las cosas que no están escritas en las Escrituras, pero que vienen por tradición en la Iglesia, también vienen de ahí, de esa consolidación en la doctrina, en los ritos y costumbres, que después la Iglesia fue empleando, implementando. Por eso no todo está escrito, lo escrito es una mínima parte. San Juan dice, hay muchísimas cosas que no cabrían en muchos libros. Y hay que tener cuidado, porque hay un espíritu racionalista protestante, que lo que está escrito y lo que no está escrito, no es palabra de Dios. Cuidado. Hay que ser muy escrituristas, pero saber que no todo está en las Escrituras. Y por eso la Iglesia es la madre poseedora de ese depósito de la fe, y que lo interpreta a su gusto y placer dentro de los cánones de la infabilidad divina. Cuidado. Por eso no cualquiera se puede aventurar a interpretar como le dé la gana. Y menos sin teología. Incluso en los blogs sedicentes tradicionalistas. Hay mucha barbaridad. Y no quiero nombrar ninguno en especial, ni para que se tome personalmente, ni tampoco para hacerles propaganda. Pero el que los ha leído, o habrá visto, sabrá a qué me refiero. Y el que no, pues tranquilo, que no pasa nada, mejor. Hay mucha incompetencia. Y por eso el ministro de Dios, porque no es solamente la epístola que dice que el que actúe, actúe como que lo recibió de Dios, no como si fuese de él, y eso va para todo el mundo, incluso para el clero, los papas y cardenales, y cuanti venga por debajo. Que no hay que olvidarlo. Y es la iglesia la maestra. Y tiene como institución jerárquica, porque por ahí hay un error merido ortodoxo en un blog susodicho, que no es a la iglesia como jerarquía. Y entonces, ¿como qué? Como chichalandia. ¿Cómo qué? La iglesia es una parte humana. Nosotros tenemos una parte espiritual y una parte carnal. Pues en la iglesia hay una parte humana, carnal, y otra divina, espiritual y sobrenatural. Pero es el órgano jerárquico de la iglesia el que es infalible. Así que la iglesia tiene todo el derecho de agregar en el credo algo, por ejemplo. Que esté en consonancia con el acervo del depósito de la fe. Como el consubstancial, por ejemplo. Como el filioque, por ejemplo. Cosas que los ortodoxos no admiten, porque se atienen a los cánones que siempre de lo escrito. Un momento. Que Dios no hizo ningún símbolo de fe, lo hizo la iglesia. O santos como San Atanasio que los tomó la iglesia. ¿Qué pasa? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso se promete el Espíritu Santo. El sustentador, el sostenedor, el apuntalador, el acrisolador. ¿Qué es el alma de la iglesia? Y que recibirán los discípulos en plenitud del día de Espíritu Santo. De Pentecostés, perdón. Entonces, así nuestro Señor les hace la promesa del Espíritu Santo. Que dará testimonio de Él. Como ellos también darán testimonio de Él. ¿Y por qué el Espíritu Santo da testimonio? Porque lo envía el Hijo. Juntamente con el Padre. Así como los apóstoles son enviados de Cristo, deben de dar testimonio. Todo enviado da testimonio. Y aunque aquí dice que procede del Padre, no hace falta que diga que procede también del Hijo. Cae por lógica consecuencia. Porque si no procediera el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, no había distinción de origen en las tres divinas personas. Si hubiera un Espíritu Santo que no procede del Hijo y sólo procede del Padre, no se distinguiría del Hijo. Porque lo que distingue al Espíritu Santo del Hijo es la procedencia. Como lo que distingue al Hijo del Espíritu Santo y del Padre de la procedencia. Y esto se explica por teología dogmática de la Iglesia. Porque esto tampoco lo explican las Escrituras ni lo tienen por qué explicar. pero lo contienen. Por eso hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones. Que no cualquier carita y mico va a manosear. y así todo a ver cómo va. Porque no a todos le da la cabeza. Por eso el clero tiene que ser algo selecto y empezando en virtud y en intelectualidad. Porque si no tiene la inteligencia lúcida no se haga cuna hágase monjo o monja si quiere pero nada más. Entonces hay que tener esa selección esa elección predilecta que hasta en el Antiguo Testamento era de una sola tribu de Aarón no eran los otros. Pero aquí resulta que cualquiera con tres rosarios y veinte novenas ya está capacitado para ser sacerdote pero ¿quién dijo esa burrada? Y eso ha pasado en la fraternidad. Ha entrado mucho burro su alto. por nombrar lo único que me dio queda. Ahora ¿qué pasa con lo demás? pues bien pues bien entonces nuestro Señor promete el Espíritu Santo que dará testimonio de Él porque procede de Él y del Padre que es lo único que distingue las personas divinas las personas divinas en todo lo demás son absolutamente iguales hasta en el ser absoluto divino en la esencia absoluta divina pero se distinguen en el ser propio no absoluto sino relativo con respecto al origen o procedencia que el Padre es ingénito agénetos inengendrado fuente de donde toda procede el Hijo que procede por vía de inteligencia de sabiduría de palabra y es el Verbo por vía intelectual a semejanza del Padre es el conocimiento de Dios Padre y el Espíritu Santo que sopla que procede como soplo efluvio neuma aire soplo divino de amor entre el Padre y el Hijo es la procedencia volitiva de amor y por eso entonces se distingue con un ser propio pero es que esto ni los teólogos lo han sabido dilucidar que hay un ser absoluto como una sustancia y naturaleza divina absoluta y un y ese mismo ser si yo lo tengo como fuente primigenia ingénita soy Padre que da la procedencia del Hijo y el Hijo al recibirlo del Padre ese ser lo recibe en propiedad personificada en el Hijo y el Espíritu y el Espíritu Santo lo recibe personificadamente como procedencia volitiva de amor entre el Padre y el Hijo y por eso se distinguen personalmente y siguen siendo consubstancialmente uno por eso es un solo Dios no tres dioses pero si tres personas porque cada uno posee la divinidad con una particularidad propia personal relativa relacionada a la procedencia que no es lo mismo proceder por inteligencia que proceder por voluntad como no proceder de nada como el Padre y por eso fuente primigenia de toda divinidad como dice Santo Tomás de Aquino pero este lenguaje no se maneja porque hay una ignorancia terrible en el clero desde hace mucho tiempo antes del concilio incluso dentro de la misma escuela llamada tomista mal llamada tomista que es Cayetano Vainesiana y por eso tiene sus grandes lagunas y una de ellas es esta y otra la predestinación pero claro como se ponen a discutir con los jesuitas entonces pero ninguno de los dos dan en el clavo aunque la tomista se acerca más pero no termina explicando las cosas y ya hablaremos en otra ocasión pero es para dar simples ejemplos para Cayetano no era una cuestión filosófico metafísica la inmortalidad del alma se sabe porque es de fe y es una burrada tremenda Ibañez medio la repito acepta y quien les planta el carro quien les da cara y mucho santo Tomás en el sobaco pero poco en la en la materia gris entonces ya ven así que entonces por eso el Espíritu Santo da testimonio como Espíritu de verdad del Verbum Veritate del Verbo de verdad como lo darán los apóstoles también porque son enviados de nuestro Señor entonces está prometiendo al Espíritu Santo y también que ese testimonio que va a dar el Espíritu Santo y ellos porque van a ser apuntalados por el Espíritu Santo ese testimonio en la persecución y en la excomunión os sacarán de las sinagogas y no os que escandalicéis por eso se los digo para que cuando venga la hora no se asusten niñas bonitas que para ser discípulo de Cristo hay que dar testimonio y hay que tener agallas y aguante y no salir corriendo ni teniéndole al lobo como caperucita roja pues bien entonces vemos así esa promesa de nuestro Señor y como ya dije habiendo sido aún así instruidos durante 40 días y 40 noches y no es Alibaba con sus 40 ladrones hablándoles del reino y como dije y repito porque se tiene que meter en la cabeza no hablaba solamente del reino de los cielos allá en la bienaventuranza eterna sino del reino de Cristo en esta y sobre esta tierra y por eso los apóstoles le preguntan si en ese tiempo se restaurará el reino de Israel no la conversión de Israel el reino pero esto ha planeado no ha permeado en el en la cultura exegética y teológica de los predicadores ni de los hombres de iglesia sino lo contrario así que el último discurso la última conversación a mí siempre tenía en la cabeza que habrán sido los últimos momentos de que hablan como dos enamorados se van a separar porque las guerras que se dirán pues bueno pero eso queda y uno queda y ahora uno ve está clarísimo del reino y del reino de Cristo en este y sobre esta tierra donde se encarnó y se hizo rey de la tierra del universo y de todos los cielos pero por el hecho de la encarnación porque estamos hablando de su realeza o reyesía como hombre no como dios porque también la trinidad es rey en los cielos el espíritu santo el padre y el hijo y por eso nuestro señor dice que se hará justicia cuando el ascienda al cielo porque esa humanidad va a ser glorificada con la presencia del padre y del espíritu santo que hasta entonces estaba aquí en la tierra claro que donde está el hijo está el padre y está el espíritu santo pero con la ascensión ese cuerpo terreno terrenal va a los cielos y se hace justicia amén de toda la injusticia que tuvo que pasar en su pasión pero también justicia como coronación como rey del universo ese hombre que es Dios y se llama Cristo y posesionarse también como rey de los ángeles con su humanidad por eso la ascensión es la coronación de Cristo rey en los cielos pero que nace aquí en la tierra y por eso exige un reino terreno terrenal porque su cuerpo y su humanidad es terrenal es de esta tierra y la tierra y la carne y la materia no somos maniqueos no son malas son buenas malas por la desviación de la criatura libre que las tergiversa por eso decía San Agustín ama y haz lo que quieras pero ahora no le digamos eso a la humanidad democrática porque hay que ser democrático si no soy democrático no soy políticamente correcto pues yo soy un dinosaurio perdón me estaba acordando de Monseñor Williamson que le gustaba que lo dibujó le hicieran la caricatura de dinosaurio pero bueno impolíticamente correcto porque era vergüenza de la herética democracia soberanía popular que es una herejía así de claro y el que quiera explicación que me las pida que se las daré pero le debe devastar que todo poder viene de Dios y que es el único soberano los demás son representantes pero el pueblo soberano tu abuela y de soberano nada de soberano imbécil porque no elige ningún gobierno comenzando por ahí es una pantomima y todo lo que sigue de ahí así que no me tiren la lengua pues bien entonces queda claro que nuestro señor exige un reino porque no es la reina de Inglaterra que reina que no gobierna pero gobierna más de lo que pensamos por ese solo hecho y por eso su reino es la iglesia yo no puedo entrar en el reino de dios si no entro en la iglesia y ese es el israel total espiritual conformado por judíos y gentiles todos convertidos y esa es la gran promesa apocalíptico milenarista de un solo pastor y un solo rebaño entonces ese lenguaje de los últimos momentos era sobre el reino y por eso le preguntan será entonces en ese momento que restablecerás el reino de israel lo tenía muy claro en la cabeza porque judas lo traiciona por eso lo dice sangrineo porque judas no creía y saraniereo lo sabe de policarpo y de papías eso eso tradición oral que se perdió y los que creen lo verán le dijo nuestro señor es que esto no es una invención exegética es una tradición que se perdió como se ha perdido mucho de la tradición primitiva primigenia hecha adán y que quedan resabios e incluso en el conocimiento científico de donde sabían el norte el sur y las estrellas y la curación de tales plantas o cuales cosas que queda de vestigios de la ciencia que tenía adán o que piensan que los mayas estuvieron mirando y mirando y mirando y al cabo de mil años o dos mil años descubrieron tu abuela nadie puede sin una inducción inicial y como digo los mayas puedo decir los chinos los egipcios y lo que fuera pero bueno eso es para dar un pequeño ejemplo pero como ahora los astrofísicos todo se hizo de la energía o de la materia del Big Bang sin creación pues que hasta podría yo admitir un Big Bang con creación pero no sería suficiente porque la materia no se organiza sola además por eso van errados todos esos astrofísicos como el padre Carreira que ya murió y tantos como hay por ahí donde el 50% de la y no me importa que digan lo que digan de los astrofísicos es puro cuento de caperucita roja con que medida han medido los millones de años a ver cual es la regla si ni la luz la pueden medir los imbéciles así que 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 hablan la meba se organiza y sale la monachita y después sale tú si imbécil tú si puedes salir de ahí por eso tienes el cerebro de astrofísico o de biólogo imbécil así de claro es que es absurdo es de locos es de brutos y a eso le llamamos ciencia ciencia para imbéciles que se me ponga cualquier científico y me lo como vivo y que no extrapolen la ciencia a lo que no es de su óptica reducida cuántica de lo mesurable de lo medible de la materia de la cantidad por eso la filosofía siempre ha sido la madre de las ciencias porque es la que le da respaldo y estructura al físico al metemático al médico al químico al biólogo al psiólogo y al que sea pero bueno entonces aunque ya me desvié pero esto también lo quería decir porque esto forma parte de lo que hay que aclarar con este ateísmo científico tecnócrata fetichista que vuelve la verdad un tabú y al tobú lo vuelve verdad entonces hay que pararlos y ponerlos y ponerlos en su puesto y que estudien y no se pongan a hacer literatura barata porque Hawking hizo mucha literatura barata y muchos que le siguen a donde han experimentado todo lo que dicen entonces que están haciendo teorías hipótesis sin fundamento así de claro pero si eso lo repiten y los escriben en los papers y en la lo que sea ya es científico pero en la iglesia no ha habido materia gris y incluso el que está encargado en Roma de la parte científica es al que lo conozco yo discípulo del padre Fabro Marcelo Sánchez Sorondo pero le faltan pantalones porque no se atreve a decir esto que digo yo y cuando ahí lo he oído hablar va ahí Sánchez Sorondo que me regaló el libro que hizo muy bueno y excelente pero ahí está ¿qué vamos a hacer? que yo tampoco soy ningún colgado en la percha de un armario también tengo mis kilates eso para que lo vayan sabiendo todos aquellos tontunos que por ahí se las dan de doctos porque yo me puedo encontrar con Sánchez Sorondo y ponerlo finito y a ver quien lo pone finito si es el máximo exponente a ver así que le queda a los demás pero bueno ya me alargo y pues y no quería alargarme entonces nuestro Señor exige un reino y por eso el demonio lo usurpa y se llama príncipe de este mundo y esa usurpación tiene que desaparecer entonces quede claro que la última conversación era sobre el reino y por eso le preguntara ¿será que en ese tiempo también restaurarás el reino de Israel? el reino de Israel y ya sabemos que el reino de Israel no es solamente el carnal que viene de Abraham de ascendencia genética porque nosotros tenemos a Abraham Isaac y Jacob por nuestros padres en la fe entonces el reino es algo una realidad total que incluye o globaliza a judíos y gentiles entonces las explicaciones parciales quedan troncas y algo de eso le pasa a Castellani y algo de eso le pasa también a la Kunza y a muchos otros pero bueno son lagunas que vamos a hacer pero hay que superarlas con claridad entonces así por eso es tan importante la ascensión además es apocalíptica por eminencia así como lo habéis visto subir lo volveréis a ver y por eso el poco de tiempo que no me verán y me volverán otro poco después es a ver y es aquí en la tierra y no queda entonces esa gran dificultad del testimonio en medio de la adversidad y hoy no se diga porque la adversidad es total pero bueno ahí es donde está la firmeza y no nos olvidemos la reducción a su mínima expresión del pequeño rebaño Pusilus Grex al que quedará circunscrita la iglesia perseguida ultrajada belipendiada y prácticamente agonizante que la venga a rescatar el divino maestro y por eso dice cuando vuelva acaso encontraré fe es que si esto sigue así que fe va a encontrar si a los que tienen fe estas cosas que digo no les entra ahora que tal al resto que tal al resto es que estamos contados con los dedos de la mano pues bien mis estimados hermanos entonces vemos cuan injundiosa es la ascensión cuan parusiaca es porque esa es la esperanza que trasunta toda la historia desde la ascensión hasta la parusia otra cosa es que el tiempo no lo sabemos pero las señales ya están porque cuando Jerusalén Jerusalén deje de ser hoyada por los gentiles el fin de la diáspora ya estará próximo a venir el Mesías no habla de la conversión habla del retorno son dos cosas distintas porque la conversión puede ser al fin al borde cuando lo vean venir no antes porque antes estarán con el anticristo así de claro no cabe otra y como no es una conversión parcial sino total porque el disidio fue total entonces la conversión total o sea de todo el pueblo de los que haya en aquel momento y en este otro momento pero así como hubo el deisidio judaico nosotros estamos haciendo el deisidio apóstata y por qué el deisidio apóstata porque habiendo recibido el bautismo no admitimos el reino de Cristo rey sobre esta tierra y que más apóstata puede ser y eso es lo que justifica en última instancia y en primera también esta gran apostasía de las naciones de los gentiles y que Dios permite para que nadie ni judíos ni gentiles piense que la salvación viene por ellos o por sus naciones o convenciones sino del Mesías el único ungido el único que ha nacido como hombre rey así de claro pues bien mis estimados hermanos aquí habría muchísimo como siempre pero pues es hora de acortar que nos quede un poco claro y sinceramente sé que me he alargado y quería hacer un sermón cortito pero no he podido se me fue el santo al cielo y bueno aguante un poco me veréis y otro poco no me veréis pues bien entonces mis estimados hermanos que la santísima Virgen María nos sostenga bajo su precioso y divino manto en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo